Campañas. Campañas. El Grupo Gabla impulsa la seguridad en Tuluá con jornada de prevención contra extorsión y secuestro para comerciantes y la comunidad. Tuluá se prepara para el primer festival Juega Limpio Crece en Valores con la participación de más de 500 jóvenes deportistas. SOS en la salud. Crisis financiera en la salud del Valle del Cauca. Deuda de más de un billón de pesos obliga al gobierno a actuar urgentemente. Capturado alias Meco. Presunto miembro del Grupo Armado Organizado Estado Mayor Central en Buenaventura. CAE Banda de Motoladrones. Policía Nacional desarticula a banda que se dedicaba a delinquir en Cali. Las autoridades capturan a dos sospechosos y recuperan 100 millones en objetos robados.